Lo que más le prende a la gente es el miedo a la crítica, el miedo a qué dirán, el miedo a qué van a decir. Hay una cosa que a mí normalmente me preguntan. Gus, y cuando la gente habla mal de ti, y cuando la gente te critica, y cuando la gente dice esto, ¿tú qué piensas? Yo pienso esto, mira, estamos aquí. ¿Quién conoce o quién ha visto a Cristiano Ronaldo? ¿Es un gran jugador, sí o no? Sí. ¿Quién ha visto a Lionel Messi? ¿Es un gran jugador, sí o no? Sí. ¿Y hay gente, hijo de p***, que les critica, sí o no? A los dos. ¿Lo han ganado? Todo. ¿Han ganado todo? Balones de oro, uno tras otro. Son los mejores del mundo. Y aún así hay gente que usted dice, Cristiano Ronaldo es el mejor, y siempre, siempre, siempre sale algún bestia por ahí. Diciendo, no, no es bueno. Bueno, Messi es mucho mejor, porque Ronaldo es así, muy sobrado, es muy creído, es muy... Y en mi cabeza es, como alguien, y de verdad, a mí me da ganas de preguntarle, y usted por lo menos juega bien. Y la mayoría de la gente ni juega y habla. En otra reunión usted puede estar y usted puede decir, Messi es el mejor del mundo y siempre, siempre, siempre aparece otra bestia por ahí. No, Messi no le mete corazón, Messi no corre, Messi no esto, Ronaldo es el mejor por mucho, y de hecho Messi no, Messi no ha logrado, y es Messi, es Messi, es Ronaldo. Y uno le queda viendo y dice, ¿y este pobre ni ha de correr en la cancha? Y critica. Esto que están escuchando es verdad, sí o no. Sí. A los mejores del mundo, que no tienen que demostrarle nada a nadie. Ya lo han ganado todo. Ya han construido su fortuna. Tienen su vida hecha, la gente les critica. ¿Cómo no le van a criticar a usted, pues? Es normal, pero la próxima vez que alguien le critique, usted acuérdese de este ejemplo. Usted al menos está emprendiendo. Usted está haciendo algo más. Y siempre hay gente que viene y dice, ve, ahí está, el positivo. Hecho el líder. Hecho el que le va a ir bien. Y cuando alguien venga y le critique así, usted solo quedele viendo. Y lo único que tiene que pensar es, ¿y este pobre ni ha de hacer un negocio? Así como el que le critica a Ronaldo, que lo más probable es que ni siquiera se pueda parar en la cancha. Es muy, muy probable que el que le critica a usted ni siquiera se atreve a empezar un negocio. Y le está criticando. Entonces, usted jamás, jamás. Díganos, compañeros. Jamás. Jamás reciba una crítica constructiva de alguien que no ha construido nada en su vida. Y, de hecho, recién estaba hablando, no me acuerdo con quién era, pero este año a los que nos gusta el fútbol, sabemos, por ejemplo, de Piqué. Piqué estaba con Shakira. Y yo me di cuenta que lo peor que le puede pasar a un hombre es terminar con una cantante, ¿verdad? Porque uno se pone a ver a Piqué. Y claro, y todo este año para Piqué fue súper duro porque le pasó, terminan, etc. Y Shakira, como es un monstruo, y es Shakira, apenas termina y como toda colombiana enojada, va y le saca una canción. Y yo veía, y de verdad, yo veía y yo decía, si de por sí, imagínese esto. Barça-Madrid, la presión para los jugadores, ¿es alta, sí o no? Yo veía que Piqué sale al Santiago Bernabéu a calentar y en el estadio le ponen, te felicito. Y le empieza a cantar todo el estadio. Y Piqué ahí calentando. ¿Tú te imaginas psicológicamente qué estresante debe ser? Y como si fuera poco, le saco una segunda canción. Yo decía, puta, que debe ser tan denso. Que tú estés, ya de por sí, tienes que estar concentrado. Tienes los rivales. Tienes el estadio en contra. Y tener la canción de tu ex. Sonando ahí. Y le saco una segunda canción. Pobre Piqué. Cada estadio que entraba, sonaba Shakira. Y yo me pongo a investigar y digo, ¿cuánto es el sueldo de Piqué? 20.4 millones de euros al año. Pregunta. ¿Usted se aguantaría un bullying así por unos 20 milloncitos al año? Entonces, la próxima vez que venga su primo, su amigo, su familia y le haga un bullying, usted diga, esto no es nada con lo que le pasó a Piqué. Claro, no es nada. Pero la próxima. Porque si te pones analizar, si usted quiere ganar los números grandes, usted tiene que estar dispuesto a aguantar presión y aguantar las críticas. Porque igual te van a criticar. La pregunta no es si te van a criticar o no. La pregunta es si tú vas a aguantar o no. Y al inicio te critican porque no tienen resultados. Ahí está metido en sus cosas, usted creyendo en esos cuentos y todavía no gana nada. A ver, pague, pague al menos, invita el almuerzo si le está yendo bien. Y cuando te vaya bien, igual te van a criticar. Ahí está metido en lavado de plata. Claro, eso no es normal, eso no es posible. Sí le vio, cambió de carro, está viajando con la plata del pueblo. Igual le van a criticar. Entonces, si igual le van a criticar, usted tiene dos opciones. Pasar la crítica sin dinero o pasar la crítica con dinero. ¿Cuál prefiere? ¿Sin dinero o con dinero? Pero tienes que aprender a tolerar esa crítica. Lo que están escuchando, ¿tiene sentido sí o no? Usted tiene que volverse una persona dura, tolerante. Una persona que aguanta sin importar si te está yendo bien o no te está yendo tan bien. Igual te van a criticar. La gente piensa que la crítica se acaba cuando te va bien. Y no, igual te critican. Te critican porque te va bien o te critican porque no te va bien. Porque al final del día hay gente que tiene una vida tan triste que lo único que le entretiene es criticar a los que sí están avanzando. Porque para criticar, ¿usted qué tiene que hacer? Sentarse, cruzarse de brazos y hablar. ¿Quién puede hacer eso? Cualquiera. Pero para levantar un negocio, usted tiene que descruzarse de brazos, levantarse y atreverse a hacer lo que casi nadie se atreve. Y eso, eso sí es difícil. Pero en lo difícil están los cheques grandes. Entonces, si ustedes quieren construir un negocio grande, ¿quién quiere construir un negocio grande? Tienen que estar dispuestos a aguantar esa crítica y no ser ustedes los que critican. ¿Qué fea gente la gente que critica? De verdad, la gente que critica tiene una vida tan triste que se tiene que fijar en la vida de otras personas. Usted tiene que hacer una vida tan linda que su vida sea una película, que no tenga tiempo de estar viendo la vida de otros. ¿Para qué? Usted tiene que hacer una vida tan linda que su vida sea inspiración para el resto de la gente. Porque recuerda, todo es perspectiva. Un perdedor, cuando ve a alguien que está progresando y que va avanzando y que tal vez cambia de auto y se compre el coche de sus sueños porque trabajó duro para comprar ese coche, el perdedor va a decir, ah, ¿y para qué? ¿Para qué anda mostrando y presumiendo? Habiendo tanta gente pobre y él gastándose la plata en esas cosas. Para el perdedor, el progreso de alguien es envidia. Para el ganador, el progreso de alguien es inspiración. Porque cuando alguien que quiere ganar ve que alguien lo logra antes que él, dice, ¿viste el coche que se compró Corab? ¿Viste el coche que se compró Andrés? ¿Viste el coche que se compró Byron? Si ellos pueden, yo también puedo. A mí me va a pasar lo mismo. A mí me va a pasar lo mismo. ¿Viste dónde estaban? ¿Viste el viaje a Europa? ¿Viste la casa que tienen? A mí me va a pasar lo mismo. El ganador no critica. El ganador se inspira. La pregunta es, ¿usted de qué grupo es? ¿De los perdedores o los ganadores? Entonces tienes que tener la capacidad de alegrarte porque al resto le va bien. Tu trabajo es ser inspiración para el resto y alegrarte porque al resto le va bien. Y vas a ver cómo tu vida empieza a cambiar. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Gracias!